Este video va a ser muy difícil, porque en verdad yo esperaba, quería, deseaba que Kofi Kingston ganara Pero desafortunadamente, no ganó Antes de llegar hasta ese momento triste, hablemos sobre todo lo que pasó en Elimination Chamber La verdad, Elimination Chamber no era un evento que esperaba No era un evento del cual esperaba muchas sorpresas Es más, la única sorpresa que esperaba era al final que saliera otro campeón de la WWE Pero pues ni eso tuvimos Sí, en realidad yo no esperaba mucho de Elimination Chamber Pero no es por ser negativo Simplemente estamos a 49 o 48 días, depende de cuando estás viendo este video De Wrestlemania Y antes de Wrestlemania no hay muchos cambios Tal vez, como les digo, el único cambio que podía pasar era el del campeonato Ya mejor no voy a hablar sobre eso, voy a hablar sobre todo el evento y cada lucha Y ya cuando lleguemos allá, pues les explico lo que yo pensaba El evento Elimination Chamber comenzó con la lucha para coronar a las nuevas campeonas en pareja de la WWE Las primeras campeonas La mayoría de los equipos se veía bien Uno podía pensar que cualquiera de todas estas parejas se podía llevar los campeonatos Pero había una fuerte demanda porque Sasha Banks y Bayley ganaran estos campeonatos Cosa que sí sucedió Yo en lo personal iba con que ganaba Nia Jax y Tamina Sentía que eran el equipo más completo de esta lucha Y de hecho su participación fue muy buena Fue el equipo que dominó Siempre en Elimination Chamber hay un luchador, en este caso un equipo Que es el dominante Es el que va a hacer el desastre El que va a hacer que la lucha se vea peligrosa Y en esta ocasión fue este equipo Y aunque fueron eliminados y quedaron en tercer lugar en esta lucha No se vieron mal, creo que su participación fue buena El equipo de Sonya Deville y Mandy Rose también me gustó mucho Creo que hicieron una buena combinación En un momento pensé que ellas iban a ganar Pero pues obviamente si tienes a Sasha y Bayley contra ellas dos ¿Quién crees que va a ganar de los dos equipos? Algo que sí se notaba es que había muchos errores Tal vez estaban preocupadas por su físico Tal vez estaban preocupadas por lo que podían hacer dentro de una estructura Que no es muy común estar dentro de esa estructura Uno de los errores más grandes en mi opinión que se vio dentro de esta lucha Es cuando Nia Jax va a arrollar a Bayley Y Bayley ni siquiera se quita Bayley ni siquiera estaba en el lugar en el cual Nia Jax iba a aterrizar todo su ataque Y se vio muy falso, se vio como que Nia Jax simplemente fue y aterrizó sobre la pequeña cámara para destruirla No parecía que Bayley esquivó el ataque Otra cosa que debo mencionar y no sé, desconozco Si en la cámara de eliminación del año pasado sucedió Pero me di cuenta que el piso de metal de la cámara estaba cubierto Ya no se veía tan impactante cuando el luchador caía en el piso de la cámara Antes era acero puro y ahora había como una valla que lo estaba protegiendo No sé si eso sucedió el año pasado Pero en esta ocasión no me gustó que tuviera eso Porque no se sentía el mismo impacto, no se sentía el mismo dolor que en años anteriores Pero bueno, eso es algo que yo noté y que no me gustó La lucha estuvo bien, estuvo bien para iniciar el evento Y yo no tengo queja de que ganara Sasha y Bayley La segunda lucha oficial de Elimination Chamber fue por los campeonatos en pareja de SmackDown Una vez más los uso eran retadores al campeonato de parejas Esto ya me aburre porque los usos siempre están en el mismo lugar Siento que ya deberían de mandarlos a hacer algo como mandaron a New Day o a Kofi de New Day Que ya está haciendo algo nuevo aunque no salió con la victoria Y eso me pone triste, me pone triste recordarlo Pero dejando eso por el momento de lado Siento que los usos ya deberían de estar haciendo otra cosa No coronarse otra vez campeones en pareja porque eso es lo que sucedió La lucha no estuvo tan mal como cuando se coronaron campeones contra The Bar Esta lucha estuvo un poco más emocionante No fue la gran cosa y yo pensé que iba a haber una traición por parte del Miss a Shane McMahon Pero pues estuvo bien, una lucha dominguera, una lucha que podías ver en SmackDown y no pasaba nada Estuvo bien, estuvo bien la lucha El Coast to Coast de Shane McMahon estuvo muy bien El codazo desde el esquinero hacia la mesa de comentaristas estuvo perfecto La superkick que aplicó uno de los usos en el aire a Shane también me gustó Este tipo de detalles son los que sacan la emoción de cualquiera Y creo que eso es lo que la hizo más emocionante que su lucha anterior La tercera lucha fue por el campeonato intercontinental entre Finn Balor contra Bobby Lashley y Lio Rush En sí la lucha no estuvo mal Es otra lucha que como les digo se podía ver cualquier día de la semana En cualquier programa de Raw podíamos ver esta lucha en desventaja para Finn Balor Eso, eso, precisamente eso es el detalle que a mí no me gusta Porque Finn Balor que ya está en desventaja física contra Bobby Lashley Tiene una lucha en desventaja contra Bobby Lashley y Lio Rush Aunque de cualquier manera Finn Balor salió con la victoria, salió como campeón intercontinental Esto me gustó porque si no contamos el día como campeón universal que tuvo Este es su primer logro en el elenco principal Y que no se lo vayan a quitar mañana en Raw Porque apenas está gozando de algo Finn Balor como para que se lo quiten y ya La lucha pues no tengo quejas, se me hizo bien Aunque otra cosa mala de esta lucha fue que Bobby Lashley se enojó porque Finn Balor cubrió a Lio Rush Entonces Bobby Lashley ataca a Lio Rush Y esto no me gusta porque ellos tenían una muy buena química Sentía que funcionaban muy bien, sentía que Lio Rush como manager hacía muy bien su trabajo Y no veo a Lio Rush como un baby face Ni veo a Bobby Lashley sin Lio Rush, ahora quién va a hablar por él Después me di cuenta de que esto podría indicar algo para el futuro pero ya llegaré a ese punto La siguiente lucha es una que no creí que iba a ser así Yo sabía que Ruby Riot no iba a ganar el campeonato de Raw Pero no pensé que iba a ser un squash en un evento pague por ver Ruby Riot perdió en un par de minutos Es más, les voy a decir precisamente en cuánto tiempo perdió su oportunidad Ruby Riot por el campeonato femenil de Raw Lo perdió o perdió la lucha en un minuto 40 segundos La lucha no duró nada, Ruby Riot no hizo nada, simplemente fue una exhibición para Ronda Rousey Que la verdad me gustó mucho que no saliera pintada como normalmente la pintan Y que saliera vestida como Sonya Blade estuvo tremendo Siento que Ronda Rousey es Sonya Blade Pero dejando de lado que se veía bien y todo eso Lo más importante de esta lucha o de este segmento es que Charlotte estaba sentada en ringside Entonces Charlotte como es la nueva retadora del campeonato de Ronda Rousey Porque Becky Lynch está suspendida Sube el cuadrilátero, se encara con Ronda, parece que van a pelear Y llega Becky Lynch con muletas Porque Charlotte le hizo daño a su rodilla Entonces Becky Lynch llega con sus muletas y las golpea a las dos Lo hizo de una forma que tal vez no se veía tan real pero se veía bien Se veía que sí dolía Incluso a Ronda Rousey la golpeó en la cabeza y la descalabró No intencionalmente pero Ronda Rousey no se sabía mover entonces la golpeó en la cabeza Y con esto prácticamente nos están diciendo que en WrestleMania sí se va a dar esa lucha de tres Ya con esto nos están diciendo todo La siguiente lucha yo pensé que iba a ser otro squash Dije bueno pues hubo dos luchas domingueras, dos cámaras de la eliminación y dos squash en todo este evento Pero tampoco fue una gran lucha porque tuvo sus intervenciones Yo sigo sin entender por qué Braun Strowman y Baron Corbin están luchando Su rivalidad ya quedó atrás hace meses Pero bueno se volvieron a ver las caras, no tienen haciendo nada a Braun Strowman Pues le dijeron otra vez contra Baron Corbin Y la lucha para hacer una sin descalificación pues no iba tan violenta Hasta que aparece Drew McIntyre y Bobby Lashley Estos tres luchadores reviven su agrupación, amistad o como le quieran llamar El caso es que están luchando juntos para no sé qué No entiendo por qué estos tres luchadores están juntos No entiendo por qué atacan a cada rato a Braun Strowman No entiendo por qué tienen una rivalidad contra él No entiendo nada de esta historia El caso es que los dos salen para defender a Baron Corbin Y atacan a Braun Strowman con sillas y luego colocan mesas Y tiran a Braun Strowman sobre la mesa Utilizando los tres el mismo powerbomb que aplicaba The Shield El caso es que rompe las mesas con Braun Strowman Y Baron Corbin se lleva la victoria y ya Entierran más a Braun Strowman Hacen ver débil a Drew McIntyre Que necesita de otros dos luchadores Para derribar a Braun Strowman Es más, los tres se ven débiles A pesar de que pueden ser buenos luchadores estelares Y así es como llegamos a la lucha más triste y lamentable de todo este evento La cámara de la eliminación por el campeonato de la WWE Todos los luchadores que estaban dentro de esta lucha estaban bien Yo sabía que Jeff Hardy no iba a ganar Sabía que Samoa Joe no tenía oportunidad de ganar Sabía que AJ Styles no iba a ganar otra vez el campeonato O tan rápido Sabía que Randy Orton era difícil que se coronara campeón Y sabía que sería imposible que Kofi Kingston ganara esta lucha Pero tenía fe en que algo podía cambiar Y podía hacer que Kofi Kingston ganara este título El caso es que ya no quería a Daniel Bryan como campeón Y pues la vida no siempre nos da lo que queremos Porque Kofi Kingston no salió con la victoria Pero hablando sobre la lucha a mi se me hizo muy buena Se me hizo bien luchísticamente hablando Dejando de lado que la lucha debería de ser súper violenta Luchísticamente se vio bien Todos hicieron un buen trabajo Creo que todos tuvieron un buen desempeño Algo de lo cual me pude dar cuenta Es que Randy Orton y AJ Styles van a tener una lucha en Wrestlemania Eso creo que es algo muy obvio Randy Orton elimina a AJ Styles Pero su eliminación se ve muy marcada Como que algo van a tener que ver en Wrestlemania estos dos luchadores Como que sembró algo ahí de duda De que podría pasar en un futuro entre estos dos luchadores Y la lucha podría ser buena Pero dejando eso a lado Al final quedan Kofi y Daniel Bryan Un final que me recordó cuando Daniel Bryan defendió el campeonato en la cámara de eliminación Y quedaba con él Santino Marella Obviamente Santino no iba a ganar Pero nos hicieron creer en un momento que podía ganarlo Y con Santino el final no duró tanto Con Kofi Kingston contra Daniel Bryan fue como ver otra lucha aparte de la cámara Los dos hicieron un muy buen trabajo Me gustó cada detalle que le pusieron a ese final tan dramático Yo se los digo y conociendo la WWE desde hace mucho tiempo Pude pensar y pude imaginar que Kofi Kingston iba a ganar Obviamente mi cabeza decía no va a ganar Pero mi corazón estaba con Kofi Y yo creo que el de todos los aficionados estaba igual Todos en la arena querían a Kofi como campeón Todos gritaban Kofi El público ovacionó a Kofi Kingston Porque son 11 años sin ser campeón Merece un campeonato, merece ser campeón Merece ganar algo importante en su carrera Esta era la oportunidad perfecta pero no lo hicieron Daniel Bryan no es un mal luchador, no es un mal personaje Pero siento que era el momento de Kofi La WWE nos remarcó mucho que Kofi Kingston es importante Y que tal vez en un futuro muy cercano le dé una oportunidad titular y sea campeón Y esto la verdad me deja pensando que podría pasar esta lucha en Wrestlemania El nuevo Daniel Bryan contra Kofi Kingston en Wrestlemania Kofi Kingston sale con el campeonato Esto podría ser una idea porque no hay oponente para Daniel Bryan Y si Daniel Bryan está con Eric Rowan y luego se une Luke Harper Entonces estarían 3 contra The New Day Ahí empieza lo interesante y empieza lo que podría pasar entre estas dos agrupaciones Pero en realidad es una lástima que Kofi Kingston no gane el campeonato todavía Como les digo yo en un momento lo imaginé En un momento vi que Kofi Kingston ganaba ese campeonato Pero mi mente ya pensándolo muy a fondo sabía que no iba a ganar De cualquier forma como les digo la cámara de eliminación estuvo muy bien Luchísticamente hablando El final fue dramático, el final estuvo muy bien Nos hicieron dudar, nos hicieron emocionarnos, nos hicieron estar en el filo de nuestro asiento Pero no ganó el luchador que queríamos lo cual no hace a la lucha mala Simplemente hace que la emoción que teníamos hasta el tope baje de golpe Solo esperemos que vayan por un buen camino hacia Wrestlemania Y las próximas defensas de Daniel Bryan estén bien Y sean buenos oponentes los que tenga Eso fue Elimination Chamber Un evento que como les digo era un evento más de la WWE previo a Wrestlemania Un evento del cual no le tenía mucha fe Pero si me entregó una muy buena lucha de cámara de eliminación Nuevos campeones en pareja y muchas cosas más Que la verdad ni siquiera me acuerdo ahorita pero sé que hubo más cosas Si tuviste Elimination Chamber me gustaría que dejaras en los comentarios tu opinión ¿Estabas con Kofi? ¿No estabas con Kofi? ¿Qué estabas pensando en ese momento? Gracias a todos por ver este video Ya sabes que si te gustó lo puedes compartir Te puedes suscribir, le puedes dar like Y me puedes seguir en mis diferentes redes sociales Gracias a todos Hasta la próxima